Hola, ¿cómo están, estimados amigos de C-Canadá? Pues bueno, el gobierno ya venía anunciando desde el 18 de septiembre que iba a haber ajustes en cuanto a los permisos posgraduados. Y bueno, ya tenemos las normas a partir del 1 de noviembre. ¿En qué consiste esta nueva elegibilidad para el permiso posgraduado? Es lo siguiente, toda persona que está en este momento en Canadá estudiando o que va a obtener su permiso de estudio antes del 1 de noviembre, pues las condiciones son solamente que haga un examen adicional para ese permiso posgraduado. Ya les diré ahorita cuáles son las condiciones y a qué categorías, pero hay que hacer un examen. Yo creo que para todas las personas que estamos aquí no va a haber ningún problema para lograr eso ya que no son muy exigentes los idiomas, depende el nivel que vamos a ver en este instante. Pero las personas que hayan hecho su solicitud y que van a obtener después del 1 de noviembre su permiso de estudio tendrán que cumplir, aparte de la condición lingüística para ese permiso posgraduado, haber estudiado una formación en las cuestiones que están en demanda. Ojo, solamente para las personas que están en formación de college o colegiales, técnicos y para algunos cuestión de posgraduados y diplomados, ¿ok? Entonces es algo importante que debe usted tener en cuenta porque estas normas se aplican quizás para usted si es que está ahorita tramitando apenas su permiso de estudio en Canadá. Bien, ahora hablemos de las personas que van a estudiar en esas áreas que están en demanda. Son las áreas en demanda para aquellos que son técnicos y diplomados o posgraduados que son de más de 16 meses. En lo personal, hablamos técnico colegial. Puede ser menor de dos años, pero como un asesor jurídico en inmigración, consideramos dos años para que tenga un permiso posgraduado de tres años. Entonces, ¿cuáles son esas áreas? Las áreas son la agricultura y la alimentación, la salud y educación, las ciencias y en las áreas técnicas de ingeniería, oficios y transporte. Estas personas deben estar encaminados en estas áreas si no, no va a funcionar el permiso posgraduado y con ENDE, pues quizás tener la residencia permanente. Además, tendrá que cumplir el nivel lingüístico. Ahora sí, para todo mundo, a partir del primero de noviembre, quien vaya a pedir su permiso posgraduado tiene que tener un nivel de inglés o francés. ¿Cuál es ese nivel inglés o francés? Va a ser solamente el B1 para todos aquellos que están en las cuestiones técnicas y colegiales y para todos aquellos que están en estudios, digamos, de diplomados o posgrados, un nivel B2. En la mayoría de las personas que están en las áreas que solo son de estudios colegiales, van a ser ese nivel B1 o B2 en las cuatro habilidades. Así es, hablar, leer, comprender y escribir, sea en inglés o francés, para tener ese permiso posgraduado. Todos aquellos que a partir del primero de noviembre estudiaron una maestría y doctorado, no tienen que estar en alguna área específica de formación. Y tienen que tener sí o sí un nivel B2 en nivel de conocimiento de idioma, hablemos inglés o francés, en las cuatro habilidades. Bueno, y en cuanto al idioma que usted tiene que pasar mediante un examen, aquí le presento los exámenes que son para inglés. En inglés tiene usted que hacer el CELPIP, el IELTS o el Prison Test English Card. En este caso, usted puede hacer esa aplicación. Ya sabe que si fue colegial, pues solamente será el B1. Bueno, si ya sabe que va a ser una cuestión de posgrado o un diplomado, maestría y doctorado, es el B2 en las cuatro habilidades. Y lo que significa en francés sería el Test de Evaluación de Francés o Test de Conexance de Francés Canadá. Estos son los exámenes que van a ser válidos para que usted pueda presentar sus cuestiones lingüísticas. Ahora, para aquellas personas que van a iniciar y que van a tener un permiso de estudio a partir del primero de noviembre de este año, tienen que estar alineados en las áreas, como les comentaba, de la agricultura, alimentación, salud, educación, ciencias, ingenierías u oficios o transporte. ¿Cuáles son esas? Les daré un ejemplo. Son más de 966 carreras. Es muy amplio el panorama. No crean que va a estar muy restrictivo. Y comencemos con la primera. Por ejemplo, en el área de la agricultura tenemos la agronomía, ciencias de los cultivos, ciencias animales, todo lo que son grandes y pequeñas especies, gestión agrícola, biotecnología y toda la cuestión de la gestión agraria. En el área de la alimentación tenemos la cuestión de los cocineros, ayudantes de cocina, nutricionistas, dietistas, en el área de panadería, producción de fermentados, todos los productos lácteos, en transformación de alimentos, la producción. Hay una infinidad de carreras que usted puede escoger. Ahora, le daremos unas ideas en el área de la salud. Podrías en todas las áreas médicas, las áreas de enfermería, los asistentes, técnicos en farmacia, los fisioterapeutas o asistentes de fisioterapeuta, los psicólogos. Esas son las áreas que van a estar alineadas para que le den un permiso posgraduado a partir de este 1 de noviembre del 2024. Y los que estén en la cuestión de educación, todos los profesores, maestros, educación, bibliotecarios, asistentes educativos, profesores de educación física, todos ellos estarán también alineados a un permiso posgraduado. En las áreas de ciencia, todas las áreas de biología, asistentes biólogos en astronomía, física, ciencias de datos, microbiología, informática, todo lo que se refiere a ingenierías mecánicas, eléctricas, civiles, de software, químicos, están también en esas áreas. Es decir, es una gran proporción de personas de las áreas de la ingeniería que van a estar admisibles. Y cuestiones de oficio. También los oficios están en demanda. Una persona que venga a estudiar una carrera en técnico, en ingeniería, en calefacción, en técnicos de energía solar, en las áreas de energía eólica, albañiles, los carpinteros, todos los que sean los oficios de electricistas, oficios de construcción, instaladores de tabla roca, los que se llaman los roofer o los que arreglan los techos. Todas esas áreas que usted estudie también van a estar alineadas en esa área. Y por último, la del transporte. Ingeniería del transporte, gestión de aviación, logística, tecnologías automotriz, gestión portuaria, ingenierías ferroviarias, gestiones de tránsito, tráfico, planificación urbana, gestión de flota, etcétera. Hay muchas áreas que usted podrá escoger para que pueda estar encaminado a la obtención de la residencia. Recordemos que los diplomas que son a nivel técnico o posgrado o de especialización, su cónyuge no viene acompañándolo. Las áreas de doctorado y maestría, su cónyuge viene a acompañarlo si tiene familia que quiera que tenga un permiso de trabajo abierto. Veamos ahora cómo se hace esa solicitud. Por último, les diré que hay que tener a la mano la solicitud de permiso de posgrado. Tiene que hacerlo antes de los 180 días. Tiene que estar su permiso de estudio válido, tener a la mano el diploma, la cual se graduó, las notas de graduación. Y también, si no le va a dar ese tiempo, porque hay un tiempo límite, también en las cuales puede tener hasta 90 días para aplicar, pues hay que hacer una aplicación de visa de turista o, que no creo que usted va a hacerlo, regresarse a su país. Por eso es que usted tiene que estar bien asesorado y bien acompañado para que los pasos que va a hacer sean claros y directos. Así que aquí le dejo una liga para que usted, si tiene dudas, nos pueda consultar y poderles darle mayor información. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego.